Así es, en efecto, gracias. Vamos a ver detalles importantes de algunos temas que tocó el alcalde de Pérez C. León, Jeffrey Montoya, durante la sesión municipal de este martes. Y ese fue específicamente uno. El tema del tratamiento de los residuos sólidos en la región Brunca es un asunto que se ha venido manejando a nivel de los diferentes alcaldes de los seis cantones, bueno, y que se esperaría posteriormente la incorporación de Puerto Jiménez en todo este proceso. Y es que, sin duda, el problema del tratamiento no solo aqueja al cantón de Pérez C. León, sino prácticamente a toda la región Brunca. Por lo tanto, con la creación de la Agencia Regional de Desarrollo, que se constituyó recientemente, recordemos que el viernes 6 de octubre se realizó la Asamblea Constitutiva en una actividad que se desarrolló en el Campus Coto de la Universidad Nacional y es una actividad que es promovida por el Ministerio de Planificación. En torno a este asunto, el alcalde de Pérez C. León hizo referencia a que ya se tiene y se trabaja en una alternativa regional para el tratamiento de los residuos sólidos que sería privada y estaría ubicada en el cantón de Osa. Escuchemos acá lo que indica el jerarca. Dentro de los dos grandes ejes que tienen que ver con infraestructura, pues es el tema del tratamiento de desechos sólidos, que hoy por hoy ya es un proyecto de índole privada que va avanzando a nivel de CETENA con capital privado y que estará ubicado en el sector de Osa, específicamente en el sector Salamá. Ya ese proyecto, pues en su momento los seis alcaldes ya tuvimos un encuentro precisamente con la ministra de Medellín Plan, precisamente con el señor vicepresidente de la República, don Stephen Brunner, el cual tiene el recargo particularmente del gobierno de la República hacia ese tema del tratamiento de desechos o por lo menos la parte ambiental. Y con personeros del Ministerio de Salud, que esto es uno de los puntos más importantes siempre a nivel de tratamiento de desechos. También como parte de los proyectos que se han venido trabajando a nivel regional, es el tema de un aeropuerto en la zona sur del país. Recordemos que también a nivel de gobierno se ha hablado muchísimo de que esté ubicado en el cantón de Osa. Igualmente también se habla de la intervención de varias rutas nacionales. Como alcaldes, obviamente siempre nos interesará mucho el tema de infraestructura y vamos en tres líneas, que yo creo que es importante que la sepan. La infraestructura aérea, o sea, realmente ver pasos claros en el tema del aeropuerto internacional acá en Osa, que se retoma luego de 19, 20 años de escucharse el tema del aeropuerto internacional, ese es uno de los elementos importantes. Ruta 2, Ruta 34, o sea, nuestro Cerro de la Muerte y todo lo que corresponde a Ruta 2, que llega hasta la frontera de nuestra zona sur. Y la parte que es, obviamente, pues impacto vial terrestre y, pues a nivel de la parte portuaria marítima, pues el impulso del puerto de Golfito como tal. Que yo sé que son temas que ya hemos conversado en su momento con el ministro de Obras Públicas, los seis alcaldes. Creo que hay al menos una, pues una buena intención por parte del gobierno, por lo menos de buenas a primeras, podría pensarse en que, pues en un punto como Golfito a nivel portuario, pues pudiese quizás ayudar un poco a lo que es Caldera, por ubicarnos en Pacífico, así que será eso. Y es que con la creación de la Aredes, que cuenta con el apoyo del Ministerio de Planificación, se esperan trabajar diferentes proyectos. Recordemos que ya hace varios meses se han estado reuniendo con representantes de esta institución a nivel de OSA, por ejemplo, estuvieron hablando del plan de desarrollo, donde se incluyeron todos estos proyectos y propuestas que han venido trabajando. Una vez de que se realizó ya la Asamblea Constitutiva, el 6 de octubre anterior, pues ya se realizó la designación de los nombres de las personas que quedan como presidente y vicepresidente de la Aredes. Luego de esa Asamblea, escuchemos también lo que indica el jerarca municipal. La presidencia de la Aredes, nuestra región brunca, pues recae en el señor Melvin Bermúdez, quizás a algunos les suene ese nombre, conocido compañero académico, consultor, acá de la Universidad Nacional, pues fue elegido por unanimidad de todos los presentes ahí, con todas las representaciones, tanto no sólo de Pérez Celedón, sino de toda la región brunca. En la vicepresidencia asume don Manuel Mora. Don Manuel Mora es del Cantón de OSA, específicamente, pues él es un empresario acá del sector de Bergel, pues prácticamente vecino, presidente de la Federación de Acueductos de Asadas de la zona acá, miembro de su momento de Junta Vial de OSA, o sea, representante y parte del Cantón de OSA en esas instancias. A nivel de Dinadeco, a nivel de Conadeco y de Federaciones, pues también ha estado involucrado don Manuel Mora. Según Jeffrey Montoya, es importante que a nivel de la región brunca del país se aprovechen todas estas instancias, la creación del Aredes, esta agencia para el desarrollo, que precisamente empezará a trabajar muy fuertemente en diferentes temas. Esperamos aprovechar esa instancia y la Secretaría Técnica, o sea, la dirección como tal de ese órgano, pues correrá por parte de Mideplan, en este caso, pues por nuestra directora regional, doña Laura Sandí. Es, como les decía, una reconfiguración de lo que es ese órgano, en donde pues se integran las diferentes instancias regionales. Y pues la idea es aprovechar pues este espacio para tener proyectos específicamente y de índole y de impacto regional, particularmente pues los, por consenso de los seis alcaldes, y en el momento en que ya tengamos la primera sesión, la primera plenaria, con presidencia, vicepresidencia, este, y directores, miembros de todo ya el órgano del Arede, estaremos planteando pues los diferentes proyectos. Cabe indicar que la ley 10.096 de Desarrollo Regional deposita en Mideplan nuevas tareas que buscan fortalecer la participación regional, y da a actores regionales, instrumentos y mecanismos de interacción social y estatal para el desarrollo de dichas regiones. Adicionalmente, se transforman los consejos regionales de desarrollo, lo que se conocía como Coredes, en una agencia regional de desarrollo Arede para cada región, integrada por representantes con poder de toma de decisión del sector productivo, sociedad civil, la academia, las municipalidades, las instituciones públicas, y los consejos territoriales. Como les mencionaba, bueno, ya se llevó a cabo a principios de octubre lo que fue la Asamblea Constitutiva de la Región Brunca del país, y ya se realizó la elección de los cargos propiamente de quienes estarán pues al frente de esta organización. Nosotros, a través de TV Sur Noticias, por supuesto, dando seguimiento a este tema. Así que también fue parte de lo que tocó el alcalde Jeffrey Montoya durante su informe en la sesión de martes. En cámaras, Kevin Serrano, es un reporte de Carmen Picado Navarro, en TV Sur Noticias. ¡Gracias!